Ya que la oposición y Morena buscan aprobar, pues están en las comisiones, una reforma para delimitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no tenga ya fuerza y que ya no pueda opinar en temas electorales de los partidos ni tampoco del Congreso. Bueno, no estoy muy informado, pero no veo con buenos ojos el tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los candidatos o precandidatos de Guerrero y Michoacán. Entonces, usted me habla del tribunal y yo digo, pues, quién sabe cómo usted eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo y ojalá y los estudiantes de derecho, los abogados, revisen el caso que estoy planteando y que me digan si tengo razón o no y que me expliquen por qué legalmente actúa así el tribunal. Presidente, ¿pero limitar al tribunal también sería limitar las posibilidades que tiene una… No, no, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos. Eso es lo que hay que limitarlos, no hay que limitarlos. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí. Ya eso es vergonzoso.